Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo tener la pantalla de inicio de sesión en el mismo idioma que el resto del sistema operativo. Clic derecho sobre el logo de Windows y luego ya clic que otro sobre configuración. También puedes pulsar Windows más y al mismo tiempo. Vamos a ir a Menú. Hora y idioma. Idioma y región. Configuración de idioma administrativo. Copiar configuración. Aquí podemos comprobar que yo en mi caso sí que tengo la pantalla de inicio de sesión en el mismo idioma que el resto, pero por si ustedes no lo tienen, la forma correcta sería marcar esta casilla, la de pantalla de inicio y cuentas de sistema, y luego hay que hacer clic en Aceptar. Aceptar y listo, así sería. Muchísimas gracias por la visita.